Muy buenas tardes, muy buenas tardes, tengan todos los presentes, distinguidos colegas y amigos. Mi nombre es Pastor Galicia, Chief Medical Officer de Laboratorios Leti, y pues en la tarde de hoy, en nombre del Gran Laboratorio de Venezuela, Laboratorios Leti, y de sus empresas hermanas, genéricos venezolanos, Genven y Laboratorios Biocontrol, hoy en alianza con la seccional Falcón de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, tengo el gran placer de darles la bienvenida a la actividad webinar del día de hoy. Para ello, vamos a tener en la coordinación a la doctora Lisbeth Miquilena. La doctora Miquilena es médico cirujano egresada de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, en la Ciudad de Coro, Estado Falcón, donde también cursó sus estudios de especialista en obstetricia y ginecología, actualmente miembro titular de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, y tesorera de la Junta Directiva de la seccional Falcón de la referida sociedad científica en el periodo 2021-2023. Ella es quien va a tener a bien llevar las riendas de esta actividad en la tarde de hoy. Aprovecho para pedirles o recordarles a todos que esta actividad será grabada y, una vez terminada, será colgada en el canal de YouTube de Laboratorios Leti, para que puedan, entonces, acceder a ella, suscribirse, activar las notificaciones y estar al tanto de, no solo de esta, sino de todas las actividades que de Educación Médica Continua tiene Laboratorios Leti para ustedes. Entonces, como un amable recordatorio, les pido, por favor, a partir de este momento, mantengan apagadas sus cámaras, silenciados sus micrófonos, así como cualquier equipo o dispositivo de tipo electrónico que pueda causar interferencia con la transmisión de este evento. También les recuerdo que pueden ir realizando sus preguntas por medio del chat y, una vez más, agradecidos por su presencia acá, en nombre del Gran Laboratorio de Venezuela, Laboratorios Leti. Los dejo, entonces, en la amable compañía de la doctora Miquelena. Doctora Miquelena, los micrófonos son subidos. Buenas tardes. Agradeciendo a todos por esta invitación, sobre todo a la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de la seccional Falcón, por ser la moderadora y por... Ahora sí. Para mantener... ¿Cómo? Agradeciendo a Laboratorios Leti y a la Sociedad de Ginecología y Obstetricia por mantenernos en su plataforma para esta actividad continua educativa. Hoy vamos a estar en marco de la celebración del Día del Ginecobstetra que va a celebrarse el día 12 de agosto y vamos a estar en esta actividad que se llama Ecografía Obstétrica en Alto Riesgo con unos grandes invitados como lo es la doctora Ilgris Padilla y el doctor Jesús Verón. La doctora Ilgris Padilla va a ser nuestra primera ponente. Vamos a... a compartir pantalla. Ya lo hago. No sé si ven... ven allí la... la... la diapositiva. La doctora Ilgris Padilla es médico cirujano egresada de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda especialista de ginecología y obstetricia de la misma casa de nuestra UNEF también especialista en medicina materno-fetal de la Universidad Central de Venezuela. Ella nos estará hablando en la tarde de hoy sobre los trastornos hipertensivos del embarazo su utilidad en la ecografía materna y fetal. A ver, Kevin, ¿ya tienes el video listo ya? Sí, ya está listo. Así que vamos... Perfecto. A escuchar a la doctora Ilgris Padilla con su interesante tema en obstetricia. Hola, buenas tardes tengan todos. El día de hoy muy agradecida por la invitación. Vamos a hablar de un tema bastante importante como es los trastornos hipertensivos del embarazo y la utilidad de la ecografía materna y fetal. Ustedes se preguntarán, ¿por qué es importante este tema? Bueno, porque la mayoría de las situaciones hospitalarias no tenemos centros de laboratorios que cuenten con reactivos o inclusive los familiares no tienen los recursos económicos para completar lo que es un perfil preclántico y entonces nos retrasa a nosotros lo que es el diagnóstico de este tipo de patologías. Es por ello que vamos a recurrir a una herramienta que en la mayoría de los hospitales tenemos en la mano como es un ecógrafo. Lo podemos disponer tanto en la sala de emergencia, en la sala de parto, en nuestro servicio obstetricia. Usualmente hay un ecógrafo y simplemente contener 2D es suficiente para nosotros diagnosticar e implementar una pauta en el manejo. Entonces, sin más preámbulo, ¿verdad? Nosotros, al finalizar este webinar, debemos tener la capacidad de saber cuáles van a ser los parámetros ecográficos a evaluar a nivel materno, cuáles son los parámetros ecográficos que evaluamos a nivel fetal, hay que ser ecográfica realmente para realizar una evaluación materna desde el punto de vista de esta herramienta y la utilidad de la ecografía para seguimiento al bienestar fetal. La aplicación de ultrasonido tiene cada día más importancia, sobre todo, no solamente en la predicción de los estornos hipertensivos, sino también en el diagnóstico, monitorización y en la toma de decisiones. Los desórdenes hipertensivos del embarazo constituyen una de las primeras causas de moro y mortalidad materna y perinatal a nivel mundial. La preeclampsia complica de un 2 a un 8% del embarazo de manera global y en Latinoamérica y el Caribe es responsable casi el 26% de las muertes maternas. Es por eso que cada día nos estamos actualizando en este tipo de tiempo. Desde el punto de la fisiopatología de la preeclampsia, es una enfermedad, como sabemos, muy fetiológica, con vías fisiopatogénicas heterogéneas, donde confluyen múltiples factores, inmunológicos, biológicos, que van a alterar o alterar, perdón, la invasión anómala y una disfunción endotelial que se va a traducir en una microangiopatía y riesgo de daño a órgano diario. El daño endotelial me va a generar un estado inflamatorio generalizado en el cual vamos a encontrar a nivel de los cambios vasculares lo que son la hemoconcentración, la vasoconcentración periférica, una hiperdinamia en la función ventricular, hiperflujo del sistema nervioso central y herida. A nivel de los cambios hematológicos, trombocitopenia, hemólisis, aumento del adaptato de ciruginasa. A nivel de los cambios hepáticos podemos conseguir lo que es la necrosis periportal, que es lo más frecuente, aumento de las enzimas hepáticas y aumento de bilirubina y alteración de los tiempos de población y fluvinoma. A nivel de los cambios renales podemos, lo más característico de encontrar es una endoteliosis glomerular y la proteína híbrida. Y a nivel de los cambios fetales finalmente lo que es la restricción del crecimiento intrauterino, oligoano, y el rendimiento prematuro del paciente. La paciente preclántica se considera una paciente crítica, la cual va a meritar un monitoreo continuo de sus funciones vitales, de complicaciones que se puedan presentar y de la terapéutica administrada. Es por eso que se han creado muchos protocolos internacionales, uno de ellos es el protocolo POCUS por sus siglas en inglés, que no es más que el ultrasonido realizado en el sitio donde se encuentra la paciente. Este protocolo POCUS hace lo que es la evaluación del sistema nervioso central a través de la medición del nervio óptico, hace la evaluación de la hipoaractia pulmonar para descartar que tenga o no un patrón húmedo y además la evaluación cardiovascular. El grupo de obstetricia crítica en México ideó un protocolo bastante completo donde por órganos buscan ciertas alteraciones y de acuerdo a las alteraciones tienen una pauta de manejo de estas pacientes. En el caso de las pregnancias son seis ecografías que ellos realizan. A nivel del ecografía pulmonar ellos ubican si tienen un nuevo patrón húmedo y en el caso de tenerlo entonces van al manejo que es el control de los líquidos. En el caso del corazón evalúan si existe la disfunción ventricular y lo que van a hacer es optimizar el gasto cardíaco. A nivel de la cava inferior hablan de lo que es la colapsabilidad esta colapsabilidad lo que nos va a dar es la respuesta o no hacia los líquidos que puede tener esta paciente y de manera indirecta también nos evalúa lo que es la función cardíaca. Por eso es que el manejo va a estar dado por el control de los líquidos. A nivel del hígado una de las complicaciones más temidas es la rotura hepática en el caso de presentarlo obviamente el manejo es la interrupción del embarazo a nivel del abdomen si hay o no presencia de asitis y de haberlo entonces hay que optimizar las medidas para aumentar la presión coloidosmótica y a nivel fetal obviamente evaluar lo que es la edad estacional evaluar el bienestar fetal y nos permite o nos da información acerca del momento de interrupción ideal. El día de hoy o la tarde de hoy les voy a dar seis parámetros epográficos que nos van a permitir la evaluación bastante completa de la paciente con un trastorno hipertensivo. El primero de ellos el ultrasonido transorbitario esto nos va a permitir tanto la medición de la vaina del nervio óptico como la evaluación de la arteria tálmica con Doppler color. También tenemos el ultrasonido pulmonar que nos vamos a evaluar que el tipo de patrón pulmonar que tenga esta paciente también se describe lo que es el ecocardiograma enfocado esto se describe en una evaluación subjetiva del ventrículo izquierdo de acuerdo a las características de ese corazón sin embargo recomiendo a la literatura que esta evaluación subjetiva la deben realizar cardiólogos expertos los cuales de forma subjetiva pueden evaluar el porcentaje de función del ventrículo izquierdo pero nosotros como tetras como médicos maternos fetales podemos evaluar la función cardíaca de forma indirecta a través de qué a través del ultrasonido pulmonar que se les vamos a discutir más adelante y a través del ultrasonido de la vena cardíaca inferior en el ultrasonido de la vena cardíaca inferior no solamente vamos a evaluar el diámetro vamos a evaluar la colapsabilidad en el ultrasonido abdominal uno de los primeros órganos que evaluamos es el hígado obviamente porque es uno de los más afectados en cuanto a alteraciones geográficas la presencia o no de asitis y también lo que podemos evaluar el doble renal y a través del ultrasonido fetal no es el último pero no el menos importante podemos evaluar lo que es la circulación fetal y la adaptación que puede tener ese efecto a la injuria que está presentando por tener su madre trastorno hipertensivo del embarazo entonces vamos a iniciar la evaluación del sistema nervioso central a través de la ecografía transorbital y de qué forma medir la vaina del nervio óptico cómo se mide la vaina del nervio óptico primeramente la paciente debe estar en decúbito dorsal debe tener el párpado cerrado se debe aplicar gel previamente y con un transductor lineal ubicamos el globo ocular vamos a obtener esta imagen como lo pueden ver es una imagen anecoica redondeada y este perdón fácil de identificar que nos va a permitir identificar lo que es la vaina del nervio óptico que no es más que es una estructura que se encuentra retroocular si esto es el globo ocular esto es retroocular ¿verdad? y nos va a permitir entonces identificar la vaina del nervio existen ciertos parámetros para medirlo uno de ellos es que debe haber una distancia de 3 milímetros desde el globo ocular hasta esa imagen hipoecogénica recta que se observa detrás de él una vez que tengamos esta distancia medimos de forma transversal lo que sería el nervio óptico en un estudio realizado en la maternidad Concepción Palacio en el 2019 ellos evaluaron la medición de la vaina del nervio óptico tanto en pacientes sanas como en pacientes con trastorno hipertensivo del embarazo y observaron que el diámetro de esta vaina del nervio óptico en pacientes con trastorno hipertensivo del embarazo estaba mucho mayor con una media de 4.9 milímetros mientras que las pacientes sanas manejaban aproximadamente una medición o un diámetro de 3.6 milímetros y esto ¿por qué se debe? esto se debe porque hay un aumento o edema ¿verdad? en el sistema nervioso central que me puede aumentar lo que es la presión intracraneana esta presión intracraneana también se ve reflejada a nivel del nervio óptico por su expansión esta es una forma indirecta de evaluar el estado neurológico de estas pacientes inclusive en este estudio encontraron que las pacientes con preclancias con criterios de gravedad o eclánticas tenían un diámetro de la vaina del nervio óptico de 5 milímetros entonces nosotros al obtener este parámetro de 4.9 milímetros de 5 milímetros hay que estar muy pendiente de estas pacientes porque de seguro va a tener un trastorno hipertensivo al embarazo o de seguro va a ser una eclancia o va a presentar criterios de gravedad otro de los marcadores evaluados en la ecografía transorbitares es la arteria estálmica esta se utiliza con Doppler Color visualizamos la misma técnica para la medición de la vaina del nervio óptico solo que vamos a utilizar el Doppler Color para identificar la arteria estálmica la cual vamos a encontrar a 15 milímetros del globo ocular paralela al nervio óptico y hacia el campo temporal una vez identificado este vaso debemos saber la morfología normal esta onda de la arteria estálmica es dicrótica ¿cómo dicrótica? bueno esta onda va a presentar dos picos el primer pico de velocidad sistólica o P1 buenas tardes colegas disculpen la interrupción hemos estado revisando el chat hemos estado revisando el chat y bueno realmente la imagen que estábamos ofreciendo no era la mejor entonces vamos a poner en directo a la doctora Padilla para que ella pues nos dé su presentación en tiempo real doctora Padilla estoy reactivando su ajá perfecto y estoy dejándole para que pueda usted compartir pantalla buenísimo mis disculpas a todos los colegas continuamos doctora Padilla los micrófonos son suyos buenas tardes disculpen las molestias pausadas que están escuchando perfectamente doctora Padilla ok entonces les estaba hablando sobre la importancia de los parámetros ecográficos a nivel materno ya habíamos hablado de lo que sería la medición de la vaina del nervio óptico este fue un estudio realizado en la maternidad Concepción Palacio por la doctora Quevedo y la doctora Bracho y en este otro estudio estábamos hablando del ecodopler de la arterio oftálmica como prueba diagnóstica y la comparaban con la prueba rápida de proteína que observaron ellos en este estudio que se podía obtener la morfología de la arteria oftálmica que es una morfología dicrótica es decir tiene dos picos como lo pueden observar acá en la imagen el primer pico de velocidad sistólico o P1 y seguido de un segundo pico de velocidad sistólico o P2 lo normal o en esta antesana es observar una diferencia entre el pico 1 al pico de más de 1.5 veces ellos observaron que en las pacientes con trastorno hipertensivo tipo hipertensión arterial crónica en crisis el pico de velocidad sistólica 2 se acercaba al pico de velocidad sistólica 1 es decir cambiaba la morfología y esto se debe como se sabe la arteria oftálmica tiene orígenes embriológicos anatómicos inclusive funcionales similares a la arteria cerebral y en las pacientes con trastorno hipertensivo ocurre cambios hemodinámicos como lo es la vasodilatación y este es un cambio importante que se observa en las hipertensias crónicas además de eso describieron y encontraron que en los trastornos hipertensivos del embarazo tipo preecliancia el pico de velocidad sistólico 2 inclusive se hacía similar al pico de velocidad sistólico 1 es decir la relación era menor a 1.5 veces en relación a los dos picos sistólicos además encontraron que la sensibilidad diagnóstica de esta prueba era mayor que la prueba rápida de proteína de igual manera esta misma técnica en el 2020 Lowe y colaboradores realizaron un estudio pero para la predicción y compararon inclusive con las arterias uterinas ¿qué hizo la doctora Lowe? ella midió en dos grupos en sanas en el primer trimestre y en el segundo trimestre y observó que al medir el índice de impedancia varias el índice de impedancia se encontró que en el punto de corte de 1.31 estas pacientes a finales del embarazo presentaron trastornos hipertensivos del embarazo observando o encontrando una sensibilidad bastante alta del 93% con una especificidad del 95% mucho más alta que la encontrada por las arterias uterinas que registró una sensibilidad del 100% y especificidad del 62.5% entonces como pueden ver estas herramientas las podemos tener a la mano y inclusive en una emergencia en tu control prenatal podemos evaluarlo disculpen están diciendo que se escucha mal no sé si todos me escuchan así doctora se escucha perfectamente bien no se preocupe ok sigamos entonces el segundo parámetro a evaluar es la ecografía pulmonar ¿por qué la ecografía pulmonar? sabemos que desde el punto de vista fisiopatológico las pacientes preclánticas tienden a mayor riesgo de desarrollar edema ahora sí doctora ahora sí tiene un ruido en el micrófono ok ahora me escuchan ahora sí doctora continúe ok entonces la ecografía pulmonar tiene una sensibilidad bastante alta aproximadamente una sensibilidad del 94% y especificidad del 92% para diagnosticar edema agudo de pulmón que es una de las complicaciones más temidas de nuestros pacientes con tractores pertencivos del embarazo se han descrito múltiples técnicas la más fácil digamos de aplicar es la técnica de los 8 cuadrantes ahora ¿cómo lo realizamos? dividimos el hemitórax en un cuadrante superior en un cuadrante inferior y el lateral se divide de igual forma en un cuadrante superior e inferior ¿cuáles van a ser los hallazgos que podemos encontrar en la ecografía pulmonar? se escriben cuatro patrones el patrón aireado que se caracteriza por líneas A el patrón húmedo que se caracteriza por líneas B el patrón de consolidación que se caracteriza por ese signo del tejido pulmonar frecuente en las infecciones respiratorias o el derrame pleural que no es más que esa imagen anecoica que se observa por debajo de la pleura y el tejido pulmonar las líneas A es lo que debemos encontrar normalmente en las pacientes sanas es decir es esa reverberancia horizontal que me va a formar lo que es la interfase aire pleura al pasar el aire ultrasonido las líneas B es característico del patrón húmedo y no es más que esas líneas verticales o artefactos verticales que pueden disipar las líneas A ellas se van a encontrar desde la línea pleural y se observan en todo el tejido pulmonar es característico como dije anteriormente del patrón húmedo y para nosotros de significar patrón húmedo al menos debe existir dos regiones afectadas o positivas y como se denominan las regiones positivas que existan tres o más líneas P por región en un estudio realizado por mi persona Noguera y Rivero en el 2020 hicimos un estudio sobre ultrasonido pulmonar en preeclampsia con criterios de gravedad encontramos que este tipo de pacientes más que todo presentan un patrón aireado con un 56.4% pero del 43.6% que presentó un patrón húmedo se observó que a mayor número de cantidad de líneas P tenía mayor correlación o correlación positiva con la presencia edema pulmonar las pacientes que presentaron edema agudo de pulmón lo hicieron durante el porferio por lo que se recomienda que el monitoreo de estas pacientes se haga previo a su ingreso y durante el porferio ya que es en esta etapa donde hay esa redistribución de fluido de igual manera Ambrosia y colaboradores realizó un estudio sobre la monitorización hemodinámica tanto usando el ultrasonido pulmonar y cardiovascular en este tipo de pacientes con preeclampsia severa demostró que había en las pacientes con preeclampsia severa un incremento del agua extravascular y a su vez una disfunción ventricular de igual manera y no menos importante es la ultrasonografía de la piel en el cabellón no nos realiza diagnóstico de retornos hipertensivos pero si nos permite un monitoreo hemodinámico así ¿cómo lo realizamos? primero ubicamos con un transductor cómpens a nivel de la ventana subsipoidea de forma longitudinal y ubicamos la unión entre lo que sería la aurícula derecha y la pena en el cabellón una vez ubicada esta unión medimos dos centímetros por debajo ya va ya va ahora ¿me escuchas mejor? ¿me escuchas mejor? doctora ¿me escuchas mejor? se le escucha muy bajito doctora vamos a intentar con el micrófono de la computadora ajá ¿me escuchas mejor? perfecto doctora ok discúlpeme entonces les iba comentando que otra herramienta que tenemos no a manera de diagnóstico de trastornos hipertensivos del embarazo sino como a manera de monitoreo homodinámico y no invasivo es la medición o la ultrasonografía de la vena cava inferior esta nos va a permitir evaluar su diámetro y la colapsabilidad en en inspiración y en en inspiración y en inspiración ¿cómo se habla de la colapsabilidad? tenemos que hacer una formulita el diámetro máximo menos el diámetro mínimo entre el diámetro máximo por 100 se habla que si el diámetro de la vena cava inferior está menor a 2.1 con una colapsabilidad mayor de 50% esta paciente está hipovolémica y no puede responder a los líquidos mientras que si el diámetro está mayor a 2.1 con una colapsabilidad menos de 50% esta paciente está en hipervolemia y no es adecuada la respuesta de los líquidos y por último y no menos importante son los hallazgos que podemos encontrar a través de la ecografía abdominal cuáles son los más frecuentes o lo que más describe lo que sería la hipertrofia hepática el engrosamiento hiperecogénico del área periportal que es el signo del halo periportal el engrosamiento estriado de la pared de la vesícula biliar el engrosamiento hiperecogénico de lo que sería la cápsula de glixón áreas hepáticas de mayor ecogenicidad hematomas subcapsulares que es la complicación más temida y las calcificaciones subcapsulares como pueden observar acá en el ecofotograma tanto de la derecha como de la izquierda son cortes longitudinales del hígado está acompañado también de lo que sería efusión pleural y asitis pero lo más importante que quiero que vean acá es la pared de la vesícula que se encuentra engrosada con ese engrosamiento del músculo estriado y el área periportal que está mucho más hiperecogénico otro signo bastante característico de las pacientes con trastorno hipertensivo del embarazo es el signo de cielo estrellado que no es más que en el ecopatrón de ese hígado vamos a verlo gris y los vasos periportales van a estar hiperecogénicos entonces se describe como un signo de cielo estrellado acá en el ecofotograma de mano derecha podemos observar como la pared de la vesícula está bastante engrosada inclusive se describe que podemos encontrar barro biliar y en el último ecofotograma es una de las complicaciones más temidas que no queremos ver en este tipo de pacientes no es más que el hematoma subcaxular inclusive se puede observar esta imagen hiperecogénica en el ecopatrón del hígado donde estamos en presencia de una calcificación subcaxular en un estudio realizado por brunos y colaboradores sobre la incidencia de los hallazgos ecográficos en aquellas pacientes con dolor abdominal y frecuencia describieron que uno de los hallazgos más frecuentes es el signo de halo periportal la hepatomegalia que se observa en este tipo de pacientes y el signo de cielo estrellado y en mucho menor frecuencia solamente un 10% presentó hematomas subcaxular y por último y no menos importante este estudio realizado en el 2020 por saley y colaboradores de forma perdón ellos evaluaron la circulación interlo interlobar renal a través de doppler de forma predictiva es decir tomaron tanto el índice de resistencia de la vena como la arteria renal interlobar a las 20 semanas y evaluaron cuáles de estas pacientes presentaron o no trastorno hipertensivo ellos demostraron que aquellas pacientes que presentaron el índice de resistencia de la vena interlobar de 0.3 a 0.8 eran o tomaron como punto de corte este valor y más del 40% de estas pacientes presentó un trastorno hipertensivo del embarazo por lo que ellos concluyen que si es estadísticamente significativo realizar este tipo de evaluación de forma predictiva y por último y no menos importante las consecuencias fetales que tienen los trastornos hipertensivos como lo es el olivodramios el crecimiento fetal restringido el desprendimiento prematuro de placenta el patrón no tranquilizante y la prematuridad es importante hacer uso del doppler fetal en estas patologías sobre todo en los trastornos hipertensivos del embarazo y el crecimiento fetal ya que confluyen muchos factores y el seguimiento de este tipo de pacientes tiene que ser bastante estricto entonces podemos subdividir la preclancia de instauración temprana con la preclancia de instauración tardía y el CFR o el crecimiento fetal restringido que desarrolla en este tipo de preclancias también es diferente generalmente las preclancias de instauración temprana cursan con CFR de instauración temprana es decir menos de las 32 semanas y la insuficiencia utero placentaria es bastante severa mientras que en los CFR de instauración tardía mayor de 32 semanas la insuficiencia utero placentaria es leve ¿cuál es la diferencia? generalmente los CFR de instauración temprana tienen mayor o el problema es el manejo mientras que en los de instauración tardía el problema es el diagnóstico porque no tienen su parámetro o progresión de daño al doppler igual a los de instauración temprana la otra forma la otra diferencia es que el CFR de instauración temprana suele tener mayor morbimortalidad en estos fetos mientras que en los de instauración tardía tienen menor morbimortalidad pero son los más frecuentes entonces no porque sean menos el daño debemos descuidarlos porque muchas veces no diagnosticamos este tipo de pacientes entonces ¿cómo es la progresión clásica de un paciente con CFR? bueno cuando tenemos una enfermedad placentaria generalmente aumentan la impedancia incrementa la impedancia a nivel placentario esto se ve traducido en que en el aumento del IP de las arterias uterinas es decir un IP promedio por encima del percentil 95 a medida que la enfermedad placentaria avanza podemos observar que la relación cerebro placentaria se va a ir alterando de igual manera el IP de la arteria umbilical va alterándose entonces ocurre lo que es la centralización a manera de compensar esa enfermedad placentaria y la arteria cerebral media empieza a vasodilatarse también tenemos otros marcadores como es el ismo aórtico que generalmente no lo utilizamos mucho de predictor de muerte fetal sino más que todo de daño neurológico ya que esto nos evalúa la relación tanto de la circulación cerebral con la circulación sistémica de este feto entonces una vez que se altera el ismo aórtico debemos estar pendientes porque ya la hipoxia se está descompensando viene lo que es la isquemia cardíaca viene falla diastólica y vemos la alteración a nivel del ducto venoso que inicialmente es el aumento del índice de impedancia posteriormente una onda ausente y de último una onda reversa ya cuando hay alteraciones a nivel del ducto podemos encontrar a nivel de los registros cardiotocográficos alteraciones viene la falla cardíaca y por último la muerte fetal debemos estar pendientes que esta es la progresión clásica del CFR temprano que sucede con los CFR tardíos los CFR tardíos normalmente no tienen esta progresión debido a que usualmente no se altera la arteria umbilical entonces muchas veces pasamos desapercibidos este tipo de fetos porque la insuficiencia placentaria es leve aproximadamente menor del 30% entonces en este tipo de fetos debemos estar más pendientes de lo que sería el índice cerebro placentario y la arteria cerebral media esta es la progresión clásica de insuficiencia placentaria por vaso como se van a ir afectando la arteria umbilical de una resistencia normal pasa a una resistencia aumentada una diástole ausente y luego una diástole borrada la arteria cerebral media de una resistencia normal pasa a una vasodilatación cerebral que es cuando ya estamos centralizando y cuando esos mecanismos de compensación fallan entonces vuelve otra vez a una descentralización o un IP de la arteria cerebral normal a nivel a nivel del ductus venoso generalmente lo normal es encontrar que sea trifásico es decir tenga una onda S una onda D y una onda A a lo que se va instaurando lo que es la alteración placentaria y el daño hipóxico va aumentando el IP del ductus posteriormente esa onda A se borra y posteriormente esa onda A se vuelve en reverso por último lo que sería la vena umbilical que lo vemos un patrón normal es un patrón en banda cuando este se va alterando se vuelve una pulsación monofásica una pulsación bifásica y una pulsación trifásica los signos venosos es lo menos que queremos ver en este tipo de pacientes por eso es el seguimiento como lo vamos a realizar de acuerdo a la conducta que vamos a tomar en el CFR temprano vamos a clasificarlo por estadios el clínico de Barcelona lo clasifica en cuatro estadios el estadio 1 generalmente va a cursar con una insuficiencia placentaria de leve a moderada y los criterios solamente 1 es suficiente de lo que les voy a nombrar es decir que tenga un IP de la arteria umbilical mayor a P95 un peso fetal menor a P3 una relación cerebro-placentaria menor a P5 arteria cerebral menor a P5 y un IP de la arteria uterina mayor a P95 el seguimiento de este tipo de pacientes es semanal y se debe finalizar la gestación a las 37 semanas con una inducción del trabajo de parto el estadio 2 generalmente la correlación fisiológica es que hay una insuficiencia severa placentaria acá vamos a encontrar que la arteria umbilical va a tener la diástole ausente podemos encontrar a su vez el ismo aórtico en reversa y el seguimiento de estos pacientes es dos veces por semana cada dos a tres días la interrupción de este tipo de gestación se debe dar a las 24 semanas por cesárea segmental el estadio 3 hay baja sospecha de acidosis fetal encontramos una arteria umbilical con una diástole en reversa el IP del ducto venoso se nos está aumentando y el seguimiento se hace cada uno a cada dos días se debe finalizar la gestación a las 30 semanas a través de cesárea segmental y el estadio 4 ya hay una alta sospecha de acidosis fetal el ducto venoso está ausente o en reversa tenemos alteración a la cardiotocografía y el seguimiento es cada 12 horas normalmente la finalización se debe dar a las 26 semanas y es por cesárea segmental ¿cómo es el seguimiento en el CFR tardío? recuerde que les comenté que normalmente la arteria umbilical de estos fetos no se altera entonces si tenemos un IP normal de las arterias uterinas en el primer trimestre y ya en el segundo o tercer trimestre se nos está alterando el índice cerebro placentario el control de estos pacientes se debe realizar cada semana y de tener un IP de la arteria cerebral media vaso y la tasa es decir por debajo del percentil 5 el control se debe realizar cada 3 a 4 días y debemos añadir la evaluación del ducto venoso para predecir la acidos y por último la finalización de los embarazos en los fetos pequeños para edad gestacional la evolución es espontánea al término 40 a 41 semanas en las pacientes con CFR tardío y un índice cerebro placentario alterado o arterias uterinas alteradas debemos inducir con monitoreo a las 37 a 38 semanas y aquellos pacientes con CFR tardío que cursen además una vasodilatación de la arteria cerebral la finalización se va a dar entre las 24 a las 37 semanas y debemos tener en cuenta que se debe realizar por inducción pero con un monitoreo estricto y más del 60% se ha descrito que va a terminar realizando una cesárea de urgencia por pérdida del bienestar fetal y es porque muchas veces los fetos maduros no responden de forma adecuada a la hipoxia fetal entonces bueno sin más que agregar espero que les haya servido la ponencia disculpen las vicisitudes y dificultades que presentamos si tienen alguna pregunta alguna duda colóquenla por el chat que al finalizar las dos ponencias vamos a contestarlas de forma clara y concisa para que les sirva a todos gracias doctora de verdad con dificultad pero muy la charla y bastante interesante ahora vamos a presentar al doctor Jesús Veroes él es médico cirujano y ginecólogo obstetra de la maternidad Concepción Palacio de la UCB él es especialista en medicina materno fetal de la maternidad Concepción Palacio y de la UCB la misma casa además es adjunto de la unidad de ecografía de alto riesgo de la maternidad Santana y secretario de fundación él nos va a hablar hoy acerca del parto prematuro parto pretérmino su correlación o evaluación ecográfica y su correlación clínica adelante doctor Veroes comparta pantalla a ver muchísimas gracias no me permite cumplir pantalla pastor equipo técnico ahora sí ok perfecto me dicen si la está viendo perfectamente Alejandro perfecto bueno muchísimas gracias gracias de verdad al laboratorio Leti muchísimas gracias a la seccional Falcón de la Sociedad de Oficial de Necología de Venezuela doctor Bachile al doctor Alirio Castellano a las doctoras muchísimas gracias un saludo a toda toda la gente que siempre ha sido siempre pendiente en Falcón de todo lo que es la academia en el país vamos a hablar un poquitico de parto pretérmino esa grande dificultad que produce esta enfermedad para nosotros los ginecostetras y vamos a ver qué nos está diciendo la ecografía y cómo esa ecografía la podemos hacer en correlación clínica yo estoy declarando en este momento no tengo conflicto de veces bien ni con el tema ni con el laboratorio ni con la conciencia bien en los próximos minutos vamos a describir los aspectos teóricos y fisiológicos del pollutrino y del parto pretérmino vamos a determinar la utilidad de los marcadores ecográficos para la predicción del parto pretérmino vamos a describir las técnicas y propiedades de estos marcadores para diagnosticar el parto pretérmino y después aportaremos las herramientas para construir una estrategia preventiva que nos permita disminuir verdaderamente el parto pretérmino hablando rapidito de lo que es el parto pretérmino por debajo de las 20-22 semanas dependiendo de donde se lea el concepto este es un aborto entre las 22-36 perdón entre las 20 y las 36.6 es un pretérmino estos pretérminos según la organización mundial de la salud están divididos en los periviables que están entre las 20-24 semanas los extremos son todos los que están por debajo de las 28 semanas los pretérminos severos 28-32 semanas moderados 32-34 semanas leve o tardío son entre las 34 y 36 semanas ustedes van a ver en la literatura distintas clasificaciones y eso está relacionado con las realidades de cada país nosotros los latinos especialmente los digamos los países que tenemos mayor problema en vía de desarrollo transamundista como les queramos por lo tanto las clasificaciones son más difíciles y las clasificaciones están desde el punto de vista de lo que implica lo que es la digamos por qué puede ocurrir un parto pretérmino es multisarial y puede tener varias situaciones implícitas ya nosotros sabemos que los úteros distendidos las situaciones de esquema las infecciones son grandes enemigos la enfermedad cervital fenómenos alérgicos causas genéticas desórdenes endocrinos temas con la progesterona la actividad inmunológica anómala y madre y causas desconocidas todo este mundo nos puede traer un parto pretérmino que es lo importante esta torta es lo que ustedes deben pensar cuando tienen un pretérmino enfrente o por lo menos con una mujer que tenga un riesgo de parto pretérmino un 30% termina por un RPM un 30% no se sabe por es hiatrogénico ¿verdad? ¿qué significa hiatrogénico? son estos pretérminos que ocurren porque tienen alguna enfermedad materna o fetal y deben finalizar y hay 40% que vamos a ver en los próximos minutos ¿ok? para eso tenemos que hablar un poco de lo que es el cuello uterino y su fisiología en forma temprana para hacer el cuento largo o corto tenemos un cuello uterino con una una estructura bastante rígida firme con unas miofibrillas bastante unidas lo cual nos da un piso un estroma bastante fuerte lo cual es parecido a una mujer no embarazada a medida que va avanzando el embarazo hay unos cambios relacionados con progesterona y con otras hormonas con relaxina estos miofibrillas se van separando y esta separación al final va a causar ese proceso de reblandecimiento y de maduración cervical que va a ocurrir en forma fisiológica en todas las embarazadas esto es importante tenerlo presente esto es un fenómeno que ocurre cuando este fenómeno ocurre antes de lo que debe entonces se puede presentar el paro de término idiopático que es el que estamos hablando tenemos la oportunidad y le pedí permiso a los compañeros para presentar este trabajo que está ahorita en manuscrito va a ser presentado en la revista venezolana de ultrasonido en medicina aprovecho la oportunidad para invitarlos a publicar en ella va a ser una ventana para las publicaciones en ultrasonido en este país en el cual tomamos un grupo de pacientes en distintos momentos y le hicimos el índice de consistencia cervical que lo vamos a explicar un poquito más adelante este índice de consistencia cervical fuimos nosotros viendo cómo es el comportamiento fisiológico del cuello uterino ante el parámetro ecográfico y vamos viendo que a medida que nos vamos acercando al tercer trimestre se hace más blando el cuello eso es fisiológico ¿entiendes? si estamos hablando de cuello entonces estamos hablando de medida de cervicometría entonces la cervicometría será suficiente para nosotros poder diagnosticar un parto pretérmino y vamos a ver qué nos dice la evidencia un gran metanálisis ya esto desde hace algún rato tenemos unos 5 años con esta información bien clara cervicometría medición de cuello uterino longitud cervical menor a 25 milímetros tiene una sensibilidad 68% una especificidad del 98% o sea paciente que tú le consigas su cuello sano está realmente sana con un valor positivo hasta el 97% ustedes tienen la certeza de las que les dan normales pueden no tener un parto pretérmino y las otras podemos ejecutar ciertas acciones para disminuir el parto pretérmino y llévense este primer punto en la cabeza 25 milímetros de cervicometría otra vez Vincenzo Berguela nos habla en este trabajo y cuando uno quiere hablar de lo que es cervicometría tiene que revisar a Vincenzo Berguela él nos dice que en pacientes que como prevención para hacer longitud cervical hace un metranálisis un trial enorme y dice si yo hago la cervicometría y hago la prevención que también la vamos a hablar ahorita con progesterona ¿qué sucede? logro una reducción hasta del 36% del parto pretérmino a 10 niños que van a parir van a nacer perdón antes de tiempo 3 o 4 tú los puedes prevenir eso es una gran ganancia pero ¿cómo se realiza la ecosonografía en la predicción de parto pretérmino? todos los podemos realizar todos los obstetras podemos realizar luego tenemos que ir para un medicina matrón hospital o un clinatólogo vamos a hablar de la técnica la técnica vamos a hablar desde el punto de vista trasvaginal trasvaginal vamos a hacer la introducción de la sonda trasvaginal bajo las medidas que nosotros conocemos y vamos a hacer presión hacia el fondino y esa presión vamos a ver cómo el cuello va desapareciendo una vez lo tengamos ubicado o va haciéndose más y retiramos esa presión hasta que nos quede un labio del cuello uterino y el otro labio del cuello uterino más o menos simétrico con el canal endocervical en el medio una vez podamos observar orificio cervical interno orificio cervical externo ok interno externo y más o menos parejo ambos labios del cuello uterino nosotros realizamos la medición así de simple lo podemos realizar entonces esto le vamos a llamar longitud cervical longitud cervical efectiva en el caso de esta paciente que estamos así durante mucho tiempo hubo la duda especialmente hacia los 90 a los 2000 que pasaba con los cuellos que quedaban curvados cuando tú hacías la medición entonces bueno es válido poder hacer la medición en tres etapas de tal manera de generar la curva se suman estas tres etapas y si tienes la longitud cervical total sin embargo en la actualidad desde el orificio cervical interno hacia el orificio cervical externo es la medida correcta ¿por qué? porque de repente si yo lo mido en tres pedazos de repente viene pastor o viene alguna de las doctoras y hace la medición en el próximo trimestre y puede no ser correlativa porque tiene la técnica distinta a la mía entonces está en dirección técnica orificio cervical interno orificio cervical externo es lo indicado que es lo importante se realizan tres medidas tomas la menor y tiene que haber maniobra de Bansalva en alguna de las medidas para ver si hay disminución o acortamiento entre el orificio cervical interno y el orificio cervical externo esta medición de la medición del parto pretérmino ¿qué más podemos qué más información podemos sacar de esa cervicometría? vamos a hablar de longitud cervical ¿qué más le podemos sacar al cuello uterino? desde el 95 el maestro Silianti el calderón de quien tuvo la oportunidad ser alumno igual que Gustavo Mendoza el doctor Azuaga ya desde el 95 hicieron este trabajo en la maternidad Concepción Palacios donde ellos hicieron la monitorización de los cuellos uterinos y relacionaron su forma y característica con respecto a lo que es el canal endocervical con respecto al orificio cervical interno y externo la letra que pone entonces los cuellos uterinos que están totalmente cerrados son cuellos en T cuando empieza el proceso de apertura ellos hacen una Y que hay separación del orificio cervical pero todavía hay parte de lo que es el trayecto del canal endocervical y eso hace una Y pero hace una V o una V pequeña cuando está solo sostenido por el orificio cervical externo y puede hacer un agudo hay mayor grado de relajación y hay un empeoramiento entonces estas son pacientes que de repente antes clínicamente nosotros le decíamos tactos todas tienen el orificio cervical externo cerrado y son pacientes que tienen modificaciones cervicales es importante entonces esta información desde el punto de vista de cervicometría entonces vamos un poquitico a lo que son las embudizaciones aquí unas imágenes que le agradezco por Víctor por las mismas cuello uterino cerrado orificio cervical externo orificio cervical interno completamente cerrado esta es la esta foto también es de Yala una Y se ve perfectamente este es el orificio cervical interno completamente separado esta es la presentación líquido amiótico este es el orificio cervical externo esta que la tomamos de vergüela es una V aquí se ve perfectamente como se ve en forma de V y finalmente en forma de U una imagen que tuvimos la oportunidad de tener una paciente que posteriormente le hicimos un seclaje bien ¿qué nos dice Vincenzo vergüela que es nuestro referente? desde esa época de los 90 finales de los 90 nos decía vamos a tomar en consideración esa apertura que tiene el cuello uterino en la parte interna y le vamos a llamar tunelización funeling por su palabra anglosajona y lo que es la medición desde el orificio cervical interno hasta el momento donde está el canal endocervical le vamos a llamar A desde ese cuello uterino que está funcionando todavía le vamos a llamar longitud funcional o V vamos a hacer el cálculo de A entre A más B y eso nos va a dar el porcentaje vamos a hacer un ejercicio acá tenemos cuello uterino tenemos canal endocervical ahora vamos a ver el cuello funcional y vamos a ver la embudización vamos a calcular el porcentaje de embudización o sea cuánto del cuello uterino se encuentra embudizado o está no funcional en este caso medimos desde el orificio cervical interno real hasta el hasta el interno este digamos virtual o hasta este momento embudizado en este caso fue 5 milímetros y tenemos como porcentaje de embudización como les dije A entre A más B por 100 y nos da el porcentaje de embudización que nos dice Bergel en el trabajo que mientras mayor sea la embudización mayor probabilidad de parto pretérmino tienes mientras menor sea la embudización menor probabilidad por lo tanto los cuellos uterinos que tengan más de 50% de embudización tienen un alto porcentaje de probabilidad de parto pretérmino sin embargo desde el 25% hacia arriba ya se prenden las alarmas no es despreciable este menos de 25% pero por lo menos ya nosotros con un 25% de ahí en adelante prendemos nuestras alarmas fíjense que interesante tomamos a todas las embarazadas normales y 4% tienen el grado de embudización pero si nosotros tomamos a las que tienen más de 30 milímetros de cervicometría y vemos cuál porcentaje de embudización tienen tienen menos de 1% pero si ahora vamos y tomamos al grupo entre 16 y 30 y fíjense que están metidas aquí las de 25 o menos hasta 16 en este caso que son de alto riesgo 5% están embudadas pero si tomamos pacientes que tienen menos de 15 milímetros del cuello y 98% están embudizadas entonces esto es otra información que nosotros podemos obtener y nos habla de la probabilidad de partos de terreno bien es posible que nos dice evidencia de esto de lo que es la medición del cuello a ver que nos dice vuelvo ahorita un trabajo hacia latinoamérica un gran trabajo que hicieron en Colombia ya nos dijeron menos de 25 milímetros ellos calcularon no importa la probabilidad si es en 7 días si es antes de 4 semanas si es antes de la 37 semana menos de 25 milímetros la probabilidad alta de parto pretérmico que nos dice este trabajo de Crane dice que si la longitud cervical media por transvaginal en pacientes asintomáticas con alto riesgo es capaz de predecir los partos pretérminos antes de 35 semanas entonces que es importante en ese momento él promovía la investigación esto era el 2008 y el seguimiento de lo que es la evaluación transvaginal después de las 24 semanas sobre todo si tiene antecedentes de parto pretérmino de malformaciones mulerianas o un parto exacto ya le dije un parto pretérmino previo este interesante trabajo fíjense lo que hicieron acá ellos tomaron a las pacientes de alto riesgo les hicieron la cervicometría pero hicieron un punto de análisis entre los factores y nos dicen que se sugiere que la cervicometría sea utilizada como un cribado universal toda paciente en el segundo trimestre debe ser evaluada entonces esto es bien importante lo que nos dice la evidencia vamos a hablar de costos bueno esto es muy muy anglo muy muy de Estados Unidos ellos están pendientes siempre de estos gastos nosotros quizá desde el punto de vista ecográfico no tenemos gastos aquí en Latinoamérica sin embargo cuando tenemos disponibilidad de los equipos claro está sin embargo con respecto a lo que cuesta un bebé pretérmino tú lo comparas con lo que es los gastos por la evaluación de cervicometría única y exclusiva paciente en las pacientes en el segundo trimestre y los costos son muy bajos inclusive si tú haces una relación en toda paciente que tú le haces la ecosonografía morfológica o este morfoanatómica o como le queramos decir a ese segundo trimestre y la empezamos por vida transvaginal nosotros vamos a lograr una tamización suficiente de estas pacientes para poder prevenir el parto pretérmino inclusive en pacientes de bajo riesgo bien entonces en la introducción universal no importa si es de alto riesgo de bajo riesgo de la longitud cervical vía transvaginal con antecedente del parto pretérmino este disminuye la frecuencia del parto pretérmino hasta ahora hemos estado hablando de la vía transvaginal pero resulta y acontece que por vía transabdominal o por vía transperineal podemos nosotros hacer esta técnica entonces ¿qué hicieron en este interesante que ellos toman el índice de masa corporal para echarle la culpa ¿verdad? a la grasita materna que no podamos ver pero no hay diferencia desde el punto de vista de lo que puede este interponerse este el panículo adiposo materno hacia la visualización del cuello pero si hay una importante discrepancia o diferencia entre la vía transabdominal y la vía transvaginal 7 milímetros o sea si tú captas transabdominal un 30 milímetros pudiese ser 25 pudiese ser 23 que no es lo mismo entonces tú una paciente la puedes catalogar normal y este no lo es por vía transvaginal fíjense que en este trabajo en el 2016 fue lo que ellos hicieron hicieron la mayoría o sea hicieron las pacientes por vía transabdominal y cuando le dan menos de 30 milímetros lo hacían por vía transvaginal para poder corroborar que hubiese verdaderamente una medida que está por debajo de los 25 milímetros bien y poder nosotros hacer la estimación suficiente de esta paciente entonces eso nos queda como moraleja que si no tenemos una sonda transvaginal es posible utilizar una transabdominal nos vamos a quedar más tranquilos con más de 30 milímetros pero debemos hacer la corroboración por vía transvaginal ahora vamos a ver la vía transvaginal transperineal ahorita con todo este tema de la corporación intraparto haciendo curvas de aprendizaje mucho de los grupos de trabajo y tenemos acá no había imágenes claras en el segundo trimestre un 30% y un 19% en el tercer trimestre tenía que haber una experiencia previa a evaluar los tejidos vía transperineal eso es lógico pero había una muy buena correlación entre la cervicometría por vía transperineal y por vía transvaginal es una alternativa si no tenemos vía si no tenemos entonces un traductor transvaginal fíjense que interesante esto no está hecho es una conjetura que le estoy dando en este momento tú lo haces vía transabdominal te da menos de 30 le haces la vía transperineal y puedes tener una muy buena correlación de los ejes del cuello uterino pero hay que hacer una curva de aprendizaje ¿qué dicen las mujeres con respecto a la vía transvaginal? 99% nos aceptan la vía 2% apenas en este trabajo de investigación nos dicen que hay dolor ¿cuál es la curva de aprendizaje que nos dice Breveguela? nosotros tenemos con 50 procedimientos guiados por un especialista por una persona con experiencia nosotros podemos realizar suficientemente la cervicometría esto para si vamos a hacer camisaje en todas las embarazadas es relativamente sencillo la cantidad de pacientes que podemos tomar la ecografía en la predicción de partos pretérminos ¿qué hay más allá de la cervicometría? ¿qué más podemos nosotros incorporar? y para eso nos vamos a recordar de una de las láminas que les puso las características del cuello entonces la textura cervical la elastografía y el índice de consistencia cervical son tres parámetros ecográficos que podemos utilizar también el fenómeno el reblandecimiento que ocurre en forma fisiológica que si nosotros lo vemos antes podemos predecir si hay podemos lo voy a poner como pregunta en este momento ¿podemos predecir un aparto en términos logrando conseguir un grupo de mujeres con reblandecimiento cervical? entonces el análisis cuantitativo de la textura cervical a través de un software la doctora Baños del grupo de Gratacos en España en Barcelona nos dice en el 2016 que ellos tomaron una cantidad de cuellos y crearon un software con lo que son las texturas del cuello uterino en distintos momentos y después fueron tomando y viendo la correlación y fíjense que interesante que la correlación que hubo entre las imágenes fue acorde con las edades gestacionales estimadas ¿cómo funciona esto? tienes un cuello uterino y toma un software toma un pedacito de ese cuello uterino y eso lee o analiza digamos el punto de vista cuantitativo lo que es la textura del cuello uterino y hay una muy buena correlación aquí nos dice la doctora Baños que hay verdaderamente un parto pretérmino cuando tú tienes una textura disminuida pero dice que hay una buena correlación por lo tanto si hay una correlación menor a la edad estacional se puede suponer que es válido para el parto pretérmino sin embargo son tecnologías muy muy costosas quizá no están al alcance de nosotros ella de todas maneras indica que hay que hacer más investigaciones la astografía para los que no estamos muy familiarizados con la técnica es una proyección de que pueden tomarse de una imagen a través de ultrasonido resonancia magnética donde vamos a detectar el reblandecimiento de los tejidos a través de una técnica de ultrasonido con o sin compresión es un software especializado donde nos tiene rojo lo que es más duro de azul lo que es más blando y intermedio verde entonces haciendo corte transverso del cuello uterino como vemos aquí nosotros podemos ver las características que tiene ese cuello uterino y podemos ver los porcentajes de elastográficos y el doctor Edgar Hernández Andrade en el grupo de Roberto Romero nos dice que un cuello blando por elastografía más corto por cervicometría es 18 veces más probable con un parto menor de 30 semanas 37 semanas y 100 veces 120 veces más probable pero en mujeres con un cuello normal solo blando por elastografía el riesgo de 4.5 y 21 veces menos de 37 menos de 4 semanas ellos concluyen un cuello blando en el segundo trimestre otra vez nos dan la importancia del segundo trimestre aumenta el riesgo de partos de término antes de las 37 34 semanas inclusive o mejor dicho independientemente de la longitud cervical en Colón doctor Parra Saavedra en Barrancas utilizando este principio que el cuello se ablanda antes de acortarse y esto forma parte de los principios bioquímicos del cuello donde la longitud cervical puede ser una característica tardía ya él está diciendo la cervicometría algo que se puede predecir antes ¿por qué? porque hay unos cambios en la microestructura una cantidad de cambios en la concentración de agua en el proceso de maduración cervical que esta técnica ecográfica nos puede ayudar ¿en qué consiste esta técnica? y quiero que ponga muchísima atención porque así como vemos la cervicría podemos pular el funel o la tunelización podemos hacer índice de consistencia cervical y les digo en este momento hay dos importantes trabajos en desarrollo uno en el hospital en la Santa Ana donde tengo bien prestar mis servicios públicos y en Puerto La Cruz en el Vila Seti de Barcelona están haciendo midiendo este índice de consistencia cervical para predicción de términos son cinco pasos el primero una cervicometría por técnica convencional como ya lo conversamos aquí está hacemos nuestra cervicometría y vamos a dividir la pantalla vamos a dejar del lado izquierdo la cervicometría y vamos a poner del lado derecho este vamos a partir la pantalla y vamos al lado derecho y vamos a hacer presión no vamos a congelar esta imagen vamos a hacer una presión suave y progresiva hasta que el cuello se acorte fíjense así hasta que el cuello se va acortando ya va que no funcionó el videíto ajá ahí va hasta que como se va acortando hasta que no desaparece más el el orificio el el canal endocervical y ya no es posible disminuir el diámetro antero posterior del cuello uterino ahí va pues ¿ves? disminución del cuello del diámetro antero posterior hasta que no se pueda cortar más y en ese momento usted traza una línea por todo el medio del cuello como si fuera una cervicometría ¿para qué? porque eso nos va a servir de punto eje longitudinal para agarrar y hacer una medición antero posterior AP le vamos a llamar a la que hicimos la cervicometría sin presión y la que hicimos con presión le vamos a llamar AP prima facilito AP vamos a ver la AP prima la dividimos entre la AP la multiplicamos por 100 eso nos da un porcentaje listo ya con esto podemos hacer esto también le pedí los autores los permisos a los autores de Puerto la Cruz a quien le doy un gran saludo a César y al doctor Osmari fíjense que aquí nos dio 34 este cuello 20 cuando le hicimos presión y hubo un 50 entre 34% y 58% ya vamos a ver en adelante tablas de Parra de Parra Saavedra y muy pronto estos trabajos de investigación que están en desarrollo nos vamos a dar cuenta que es una índice de consistencia cervical disminuida entonces fíjense si nos vamos a lo que son los percentiles 10 miren lo que esto es índice de consistencia cervical y esto es cervicometría ok y para predicción de menos de 32 semanas 100% de índice de consistencia 33 para cervicometría porque lo puedes hacer antes lo diagnosticas antes un 90% entre las 34 contra 27% cervicometría y 78% entre las 37 con un 26% contra cervicometría entonces que debemos concluir que la cervicometría es una herramienta importante para poder hacer una predicción del cuello uterino corto perdón y blando perdón el cuello uterino blando antes de que sea corto que es lo otro pareciera y está en desarrollo ya le dije la investigación que podemos utilizar las distintas edades estacionales ok más allá del segundo trimestre o sea no tenemos que esperar el segundo trimestre podemos hacerlo un poco antes y lo podemos hacer después y también sabemos a nuestras pacientes más allá de la cervicometría que la cervicometría nos limita ajá y para qué hacemos todo este pogotón de mediciones qué vamos a hacer con la paciente sencillo Roberto Romero nos dice en el grupo de Nicolai en esta oportunidad este pogotón de números que yo les estoy presentando acá es para decirles mira ellos pusieron progesterona vaginal en ese momento contra placebo y lograron mejorar la edad estacional en todas las edades estacionales de la probabilidad en pacientes que tienen alto riesgo no solamente eso sino que resulta que hubo menos distrés respiratorio menos necrosis menos hemorragia menos ingresos autín entonces progesterona pareciera que mejora según este gran este trabajo la probabilidad de partos petérminos y de mortalidad que hizo Eduardo Fonseca en Brasil tomó 24.620 pacientes y les dio progesterona 200 miligramos diarios vía transvaginal no es oral eso cuando uno habla con Fonseca él es muy muy estricto con eso no funciona en la misma vía oral ok entonces produce una reducción significativa de un 34.4% en pacientes que tienen algún riesgo ecográfico de partos pretérminos que nos dice otra vez el grupo de Roberto Romero que si nosotros hacemos el tratamiento con progesterona mejoramos los resultados neonatales en embarazos únicos con cuello corto aquí está lo que yo les estaba comentando esto es el grupo placebo progesterona el grupo de progesterona definitivamente de punto de vista de admisión a UCI de lo que son la morbid mortalidad neonatal el peso al nacer lo mejora y estadísticamente significativo digamos todas las edades estacionales mejoran con el uso de progesterona si no están ya los comprensí vamos a hablarles un poquitico del cerclaje en cuello corto que nos dice Vincenzo Berguel él nos dice que el cerclaje en estas pacientes con cuello corto no reduce la tasa de parto pretérmino ni reduce el resultado neonatal ok que es efectivo él dice que se debe asociar en cuellos cortos la progesterona y evaluar si tiene alguna probabilidad de coriometis subclin y de sartos políticos cuando está presente la amenaza de parto pretérmino que esto mejora mucho más que el uso de cerclaje ojo esto es parto pretérmino esto es digamos cuello corto y dolor en pacientes con cuello corto sin dolor con signos incompetencia cervical es otro tema ok el cerclaje tiene su utilidad sigue teniéndolo no quiero que confundan lo que estoy diciendo en este momento cualquier cosa lo preguntan en este momento el uso de pesarios el doctor Kripoj Kipros Nicolaides también en el 2016 nos hizo una comparación no pareciera que hubiese una gran diferencia en el grupo control con el grupo que usó pesario en pacientes de alto riesgo de parto pretérmino parece engorroso parece difícil no disponible y no es tan beneficioso como la progesterona conclusión que nos dice el colegio americano de ginecólogos obstetras 43% reducción de parto pretérmino en líneas generales con el uso de 200 miligramos de progesterona vía vaginal orden diaria debemos revisar esto en la sociedad nos dicen que un cuello corto debe recibir 100 miligramos en el 2012 eso era así vamos a poner 200 hasta las 36 semanas que eso estamos de acuerdo para concluir las características biomecánicas del cuello uterino deben ser consideradas en el análisis de predicción de parto pretérmino tienes que saber que el uterino se reblandece primero y después se acorta tienes que saber que se reblandece a través del tiempo la textura cervical la estografía son innovadoras técnicas muy útiles pero bueno tienen su tema con los cortos pero nos habla muy bien de reblandecimiento es un buen mío marcador el índice de consistencia cervical funcionó mejor que la longitud cervical o la cervicometría para detección en pacientes de alto riesgo para parto pretérmino la evaluación personalizada entonces tú no debes confundir a las distintas pacientes la que tiene incompetencia cervical con la que tiene el antecedente de parto pretérmino que el antecedente de parto pretérmino fue por una reclamación eso no tiene que ver porque yo les hablé de un principio que las idiopáticas viábete por hipertensión por RPM eso no tiene nada que ver con el antecedente de un cuello uterino que se abrió con dolor antes de tiempo bien y finalmente el uso de progesterona microlizada lo digo muchísimas veces 200 mil microgramos vía vaginal diario hasta el 36 reduce hasta en un 43% como dice el colegio americano 34% como dice Fonseca 36% como dice Roberto Romero la probabilidad de un parto pretérmino de verdad muy agradecido por estos minutos tan valiosos de poderme darme la oportunidad de estar con ustedes si ustedes con su celular acercan aquí por ahí estaban diciendo que el tema de toda esta información este código cuero lo direcciona a toda la información que fue utilizada para esta conferencia estas son mis redes sociales mi correo por si tienen alguna pregunta más allá de este webinar muchísimas gracias de verdad agradecidos a la doctora Padilla y al doctor ver gracias Bueno, agradecidas con la doctora Padilla y el doctor Veroes con tan interesantes temas. Vamos a abrir la sesión de preguntas. A ver si aquí tenemos a la doctora Marcia de León que nos hace una pregunta para la doctora Padilla. Doctora Padilla, con la situación país que vivimos, donde observamos que muchas veces solicitamos exámenes y con dificultades las pacientes lo cumplen. En la práctica se cumple que las pacientes acudan a la evaluación del nervio óptico y a la ecografía del hígado que usted mencionó. O sea, si con las posibilidades que hay, que hay muy escasos recursos, usted ha visto que las pacientes cumplen con esos exámenes de ecografía, tanto del nervio óptico como hepático. Ok, bueno, doctora Marcia, gracias por su pregunta. Y bueno, vamos a aclarar la duda en relación a eso. Por eso es que se está utilizando o está implementando con mucho más énfasis la ecografía en estos tiempos. ¿Por qué? Porque como les expliqué anteriormente, muchas veces no se cuentan con reactivos en nuestros laboratorios, los pacientes no cuentan con los recursos económicos para procesar un perfil preclántico y una evaluación corta, porque realmente 5 a 10 minutos tarda en uno realizar un rastreo de arterias tálmicas o de nervios tálmicos, nos permite llegar a un diagnóstico y hacer una pauta. ¿Qué es lo que hay que hacer? Obviamente en todos los hospitalarios no se está implementando estas evaluaciones, pero debemos apoyar este tipo de actividades para que todos los hospitales tengan una evaluación previo de ingreso de este tipo de pacientes. Y así, si por lo menos no tenemos al alcance estos laboratorios, tener una pauta de manejo y basándonos en los hallazgos que veamos a nivel ecográfico, poder establecer un mejor manejo, tanto materno como fetal. Un ejemplo, hoy en el hospital general de Guatigre, teníamos un caso de una paciente con un trastorno hipertensivo del embarazo en estudio, la cual al realizar la evaluación de la morfología de la arteria tálmica, nos daba una morfología para un trastorno hipertensivo del embarazo tipo preclancia. Al compararla con la proteinuria, la proteinuria está positiva a 400 miligramos sobre ese litro. Eso quiere decir que este tipo de estudios tiene una alta sensibilidad y nosotros al aprender la técnica, que es relativamente sencilla, podemos aplicarla y así poder alcanzar, como dije anteriormente, un mejor manejo de este tipo de pacientes. Perfecto. 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 Mire, este ecosonograma en la privada también se puede indicar a un médico ecografista general. ¿Y a qué semana se debería estar indicando, doctora? Ajá, a mí me permitieron abrir el micrófono. ¿Me puede repetir la pregunta? Bueno, no, le estaba preguntando a la doctora Padilla, pero yo le tengo una pregunta a usted también, doctor Veroe. Este, mire, tengo una paciente con 17 semanas de embarazo con un antecedente de NIC3 y una conobióxia. En la cervicometría medía 3.3 centímetros. Allí, cada cuánto tiempo debemos nosotros enviar a la paciente para hacerle el control de cervicometría. Y, este, como no está en coro, porque la paciente es de punto fijo, le estaban solicitando para hacer un cerclaje. ¿Qué opina usted de eso? Fíjese, bien interesante el caso. Ella tiene alto riesgo solamente por sus antecedentes ginecológicos. Sí. Entonces, esta es una paciente que, a pesar que te dé 3.3 de cuello uterino, es muy útil hacer el índice de consistencia cervical, porque es muy probable que ese cuello pueda estar reblandecido. Aunque, en teoría, pudiese haber habido un proceso de fibrosis, que pueda tener el cuello estable a las 17 semanas. ¿Cuándo haríamos el control? A las 19 semanas. Porque hay un fenómeno también. Estamos ahorita en varios trabajos estableciendo. Y es que esta formación del segmento, esta interacción que hay en el momento en que se forma, o sea, deja de ser ritmo. Y para hacer segmento y posteriormente el cuello uterino. Ese momento, mira, es increíble. Tú le haces el seguimiento a una paciente de alto riesgo y tú puedes tener cuellos normales, 35 milímetros. Y de una semana a otra, tienes un cuello muy corto y, como ustedes lo dicen, que puede requerir un cerclaje. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la recomendación en este caso especial? Hay que hacer las pruebas para ver si hay permeabilidad del cuello. Todo este tema de la bujía. ¿Ok? Y buscar el índice cervical. Si hay permeabilidad en el cuello, con y sin maniobra de valsalva. Si hay alteraciones de la cervicometría con o sin maniobra de valsalva y con un índice de consistencia cervical menor a 75% en una paciente asintomática, ella es candidata a cerclaje. Y es candidata a cerclaje. Bueno, me imagino que está curada, por cierto, del NIC3. Pero bueno, ella es candidata a cerclaje porque su incompetencia es mecánica. Es mecánica de base. Entonces, ¿pudiese ser recomendable? Sí. Ah, bueno, lo otro es la visualización de membranas en el momento de que ella hace la maniobra de valsalva. Este, tiene, que si tiene sensación de peso en bajo vientre. Todas estas cosas son elementos y eso es lo importante de la customización, de la personalización de esta paciente. Acá, acá tiene otra pregunta usted antes que termine. Este, el cerclaje. Nos habla el doctor Pablo Hernández. Todo un tema. ¿Cuándo se recomienda y cuándo no? ¿Hasta qué semana? Yo digo que dependiendo, ya lo que lo explicó más o menos. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Tremenda pregunta, Pablo. Fíjate. Esto es más arte que ciencia. Es más arte que ciencia. Y es tan arte que, inclusive, cuando uno le preguntan al respecto, porque de repente ha tenido la oportunidad de hacer un poquitico más este tipo de procedimientos, en el país no hay mercilene. Y entonces nosotros estamos utilizando, estamos utilizando alguna, este, o algún material de sutura que pertenece a una mercería y no a una, no a un, no a un, una casa comercial. Pero bueno, más allá de eso, este, lo ideal. En una paciente que tú la conoces, que tiene una incompetencia cervical por antecedente, que tú sabes que perdió un embarazo en forma indolora, espontánea, sin dolor, ya lo dije. Antes de las 20 semanas, ese paciente debe ir a cerclaje. Y debe ir a cerclaje una vez que tú hagas, Pablo, haces el, 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 la parte genética, ecográfica, la combinas, sabes que no, que no hay ningún tipo, una fecha de trastorno genético morfológico, y tú a las 15, 16 semanas planificas tu cerclaje. En una paciente que tú no conoces, tú tienes los cerclajes, que los puedes hacer, como te dice la literatura, hasta los 20, pero hay pacientes que tú individualizas y tú puedes llegar a rescatar. Hemos rescatado pacientes hasta las 24 semanas. Hemos rescatado pacientes un poquitico más adelante, inclusive con ruptura de membranas, haciéndole parche hemático, que es un tema de otra cosa, porque dije que me iba a hablar de RPM hoy, pero también se puede. O sea, esto es mucho más arte que ciencia. Sin embargo, voy desde la literatura hacia adelante, que dice la literatura, dice hasta las 20 semanas. ¿Por qué hasta las 20 semanas? Porque ese proceso de maduración, acortamiento y a nivel del segmento, nos permite agarrar. A veces nosotros hacemos cerclaje, o no podemos hacer cerclaje porque es que no tenemos tejido donde agarrarnos. Entonces, 20 semanas es un punto corte importante. Pero hay pacientes que sí lo permiten y si lo permiten, usted agarra y se lo hace. Cuando no haces un cerclaje, Pablo, en pacientes que tienen actividad uterina, en pacientes que tienen dolor, esas pacientes no la vas a hacer. ¿Cuándo no vas a hacer un cerclaje? Cuando ya tienes más de 28, o sea, yo diría que 24, 28 semanas, pues ya te vas a hacer un cerclaje. Este, ¿qué otra cosa? Bueno, mira. ¿No puede decir que sutura es la que usa de mercería? Para ver nosotros. ¿Cómo se llama? No, mira, fíjate. No, no tiene nombre porque son cintas. Son cintas que se utilizan para costura. ¿Debordado? Debordado. Y la aguja que tenemos, usted compre varias. Hay de varios tamaños. Inclusive son más cómodas que la aguja de mercilene porque una la puede escoger el tamaño y usted las tiene todas esterilizadas y las utiliza en granada y lo hace. Pero hay cintas, perdón. Sí. Ay, mamá. Se quedó la otra. ¿De qué tipo de cinta hay? Hay varios tipos de cinta, pero eso es como al ojo, por ciento, doctora. Usted va para la mercería y empieza a ver cinta, 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 cinta. No puede ser las que tienen los bordes cortantes. Le puedo decir esa, ¿no? Hay una que también es tipo cinta como de regalo. Esa tampoco. Es una que se parece mucho a la hiladilla. Hay quienes no conocen, los más jóvenes no conocen la hiladilla. La hiladilla es una sutura que se hacía antes en lo que es la fita umbilical, que se amarraba el cortón umbilical con esa que parece una cintita. Porque al final necesitamos un sistema multifilamento y que engrane en una aguja y que no sea lo suficientemente grueso para abarcar el cuello, ni grueso ni ancho. Es más exquisiente, repito, pero es bien interesante. Es mucho mejor que el T-Rats. Sí, es mucho mejor que el T-Rats. En maternidad, concesión, palacio, se le colocaba T-Rats a las pacientes. Pero eso sí es mucho más artesanal todavía. Eso sí no es recomendable, a menos que sea un trabajo de investigación. Tengo aquí una pregunta para la doctora Padilla, de la doctora Darkis. Ella pregunta si a qué edad estacional sería conveniente hacer la evaluación del nervio óptico y si se deben realizar controles. Ok, recordemos que la medición de la vaina del nervio óptico es para evaluar el estado neurológico de esa paciente que ya tiene instaurado el trastorno hipertensivo del embarazo. No se ha descrito todavía a forma predictiva. Es decir, no hay una edad gestacional establecida. Simplemente se habla, ¿verdad? Que una paciente con un trastorno hipertensivo del embarazo puede manejar una presión intracraniana de hasta 20 milímetros de mercurio. Entonces, en este tipo de pacientes que tienen criterios de gravedad, que tienen o tuvieron un periodo de eclancia o preeclancia con criterios de gravedad en embarazos pasados, podemos hacerle una medición del nervio óptico cuando está instaurado el trastorno hipertensivo del embarazo. Recuerda que la vaina del nervio óptico no se describe para predicción. Ahora, la medición de la arteria estálmica utilizando el DOPER como predicción, si la podemos hacer inclusive desde el primer trimestre del embarazo, así como nosotros realizamos lo que es la medición de las arterias uterinas en el primer trimestre. Ok. Hay otra pregunta para usted del doctor José Alberto López. Con respecto a los parámetros ecográficos utilizados en trastornos hipertensivos del embarazo, ¿cuál recomendaría por ser más específico? Para predicción, el IP de la arteria estálmica. Inclusive en el trabajo utilizado o realizado por la doctora Lobo en la maternidad Concepción Palacio, se encontró que tenían más especificidad inclusiva que las arterias uterinas. Ahora, ya instaurado el trastorno hipertensivo a manera de manejo y monitoreo, tiene que ser una evaluación integral, o sea, una evaluación completa. No pudiese agarrar uno o el otro. Tendría que, te llega la paciente con el trastorno hipertensivo y para nosotros poder diagnosticar y establecer una pauta de trabajo, lo ideal es evaluar esos seis parámetros. Pero a manera de predicción, me quedaría con el IP de la arteria estálmica. Hay otra pregunta del doctor Pastor Galicia para el doctor Veroe. En cuanto al uso de progesterona micronizada comparada con la vía vaginal, ya sabemos que la vía oral es menos eficiente, pero, ¿y la vía rectal es una alternativa? Ok. Fíjese, doctor Pastor, un abrazo. Gracias por la pregunta. Interesante pregunta. No existe evidencia hasta la fecha de lo que es el uso de la vía rectal. Sin embargo, pudiese uno llegar a pensar que, siendo una mucosa, la cercanía al área genital pudiese tener algún efecto. Sin embargo, Pastor, fíjate que pareciera que progesterona produce un enlentecimiento en el proceso de maduración o reblandecimiento del cuello y trima directa a nivel de la vagina. Bien, los niveles de progesterona en sangre pareciera no están relacionados, y por eso es que la vía oral no es tan buena, no están relacionados con el de tener un parto pretérmino. Es, pareciera ser un, el tema de, ¿cómo se llama? Pareciera no haber, no tener tanta palidez en la vía ni la oral ni la rectal. ¿Por qué? Porque la vía vaginal es la que mejora la bioquímica de la progesterona en forma local. Es un tratamiento local. Eso ha hecho mucho énfasis los brasileños en eso. Perfecto. Mire, hay una pregunta para la doctora, creo que el doctor Veroes también. ¿Puede explicar la técnica para la medición AP del cuello utilizando presión transvaginal o por vía abdominal de la doctora Tibisay Sarabia? Saludo, doctora. Interesante pregunta. Me encanta que se interesen. Me encanta que se interesen y la técnica es súper sencilla. Ahora usted va a agarrar y es vía transvaginal. Usted va a hacer su cervicometría por vía transvaginal. Y esa cervicometría va a dividir la pantalla. La cervicometría que ella hace la deja del lado izquierdo. Presiona el cuello uterino hasta que el cuello uterino no permite más presión. Y no, pero consigue o sigue viendo orificio cervical interno, orificio cervical externo, y el anal en los cervicometría en ese momento frisa. Y va a medir el AP de la pantalla izquierda donde hizo la cervicometría y el AP del que le hizo presión. Que se llama AP prima. Y va a dividir la AP prima entre el AP por 100 y le va a dar el porcentaje. Ese porcentaje menos 75 tiene que ponerle atención a esa paciente. Mientras más tarde en el embarazo lo haga, menos es ese 75. ¿Por qué? Porque hay rebalandecimiento normal. Entonces debe tomar en consideración eso. ¿Bien? Aquí hay otra pregunta de la doctora Liz Bergoldalis, de Punto Fijo. Dice, el seguimiento de una paciente después de determinar cervicometría menor de 25 milímetros y en el tercer trimestre. No sé si la hice bien. Sí, perfecto. Sí, en el tercer trimestre 25 milímetros. Mire, fíjese. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, me escuchan. Sí, sí. Ok, el seguimiento en el tercer trimestre o el seguimiento en líneas generales de una paciente, cuando tú captas a una paciente, le haces su diagnóstico que tiene menos de 25 milímetros, personalizas, analizas los antecedentes, analizas la clínica de la paciente. Una paciente asintomática, tú puedes ir prolongándole más sus consultas. Puedes verla cada dos semanas, puedes verla un poquito más allá. Ya en el tercer trimestre es válido verla semanalmente. De hecho, de hecho, lo hacemos y lo hacemos con cervicometría y con cervicometría y con índice de consistencia. Y además, en el trimestre también, si usted tiene entrenamiento en lo que es ecotransperineal, usted puede hacer también ángulo de progresión, que es la relación entre el pubis y la cabeza fetal. Y eso también le va a dar pronóstico de que ese bebé pueda nacer en la próxima semana. Y como le digo, la clínica, o sea, la ecografía. Y esto es válido para lo que la doctora habló y válido para lo que es toda la ecografía. Y ningún paraclínico, ninguno, va a sustituir a la clínica. Entonces, ustedes tienen que tener clínicamente a ese paciente bien, haciéndose un seguimiento importante. Y la recomendación es semanal. Se puede disminuir a tres días, mientras más cercano esté hacia las 37. A las 37, pues ya participaré para yo. Y le hace, ah, importantes, hay que hacer, hay que colocar inductores de madurez pulmonar. Ahora, si nosotros sospechamos que en la próxima semana van a nacer ese bebé. ¿Bien? Bien. Acá me dice que repita lo del cuello. Yo creo que hay personas que no escucharon bien, no sé. Lo del cuello terino. Ajá. ¿Qué cosa? La técnica de índice consistente. Que si se suma, se suma. Bueno, la fórmula que yo vi es A sobre A más B, no sé. Entonces, que arriba es la, la, y que abajo se suma. ¿Y después qué hace con esa división? No, ya va. Eso, eso, eso es, eso que se está describiendo es la tunelización. O sea, es la apertura que tiene el cuello adentro. De osis. Ajá. De osis. La ye que forma. Eso es otra cosa que A, A es el defecto, y B es la porción de cuello que funciona. Entonces, A entre A más B por cien. Pero el índice de consistencia cervical, que es otra cosa, que es donde tú presionas el cuello y haces los anteroposteriores de ambas imágenes, es la P prima, que es la que presiona entre la AP, lo multiplica por cien, y eso le da un porcentaje. Es mucho más sencillo. Ok. Cómo se esteriliza la heladilla, nos están preguntando por aquí. Existen unas, oye, ahorita no me viene a la cabeza, son como unos, si alguien me ayuda con eso. Como formalina, formalina. Formalina, gracias, gracias. Sí, que aquí el COVID me dejó un poquito, usted sabe, un poquito lento. No, imagínese si es con el COVID, que está lento, más fila. La formalina, usted tiene una cajita, y eso es válido para todos los instrumentos que usted tenga por ahí guardados, y tiene que tener una cajita con formalina adentro, y eso es más que suficiente. Bien, de todas maneras, si usted utiliza esas duras, usted le pone, Gerde, que en el momento que lo esté utilizando, mira, los procedimientos del cuello son súper nobles, siempre la membrana está en indemnes, de verdad que son súper nobles, porque nosotros hacemos cosas muchísimo peores, y salen bien. También, creo que no necesita demasiado para esa hiladilla, o esa tira que vamos a comprar, pero lo importante es tenerla, no demorar los procedimientos, porque no tenemos el material. No, señora, busque un mercilene, entonces buscan uno que si está vencido, que si la estafaron por mercado libre, no, usted tiene su estructura y la pone. Las agujas también se consiguen en la mercería, sí, si usted busca el tamaño, y esto es un tema de irse a ver para la mercería, agujas. Hay que hacer un trabajo sobre ellos, doctor. Sí, 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 es interesante, la verdad que invito a cualquiera, y para la asesoría, para tomar esa muestra, no son tantas las pacientes que se le hacen cerclaje como para levantar un trabajo. La experiencia que tenemos es muy, muy, muy puntual, pero tenemos muchas. Varias, no publicadas, pero bastante. Sí. Bueno, esto ha estado bastante interesante, ambos temas. De verdad que ha sido un éxito con 168, 169 participantes en promedio. Muchas gracias a todos, según los mensajes que acá le mandan. Saludos al doctor Veró y a la doctora Padilla. Sí, bueno, disculpa, había una doctora que estaba preguntando algo sobre la relación, si había correlación entre lo que sería la medición del nervio óptico y el fondo de ojo. Ah, ¿esa parte no la vi, ve? Sí, sí, sí. Bueno, responda la doctora, de verdad, disculpe. Tranquila, tranquila, estamos para ayudarnos. Sí, no la vi. Si no medimos la vaina del nervio óptico, es para ver si hay aumento de la presión intracraniana. Y cuando hay aumento de la presión intracraniana, esto se puede observar en el fondo de ojo como un papiledema. O sea que sí existe una correlación positiva en lo que vemos en el fondo de ojo y en lo que medimos a nivel ecográfico en la vaina del nervio óptico, siempre y cuando exista, obviamente, el aumento de la presión intracraniana. Si existe, correlación positiva. Perfecto. Bueno, no sé si hay otras preguntas. Yo creo que hay más. Ah, pero sería esa que estoy viendo ahorita que dice el entrenamiento, formación en la medición del nervio óptico y la medición del IP de la arteria obstálica sería muy importante para el manejo de los trastornos hipertensivos, para los ginecocetras, ya que no todos tenemos esa formación que con qué traductor se utiliza. Generalmente, este, con traductor lineal. Utilizamos un traductor lineal, con él podemos utilizar tanto la medición del nervio óptico como la utilización del Doppler Color para la medición de la arteria obstálica, su IP y la medición o relación de su pico sistólico. Y sí, realmente hay que entrenarnos, hay que capacitarnos para que todo, como dije anteriormente, en la mayoría de nuestros hospitales exista un protocolo. Hay que montarnos en eso. Sí. Acá, ay Dios mío, vamos a ver qué otra pregunta hay acá. Yo sí creo que ya no hay más. Hay una pregunta sobre el problema y el cerclaje. Las láminas no se ven bien, por favor. A ver, no sé. El problema y el cerclaje para el doctor. Eso sí es importante. No, 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 eso sí es importante. Menos mal que lo preguntaron. No lo hagan, por favor, no lo hagan. Eso amputa cuello. Yo he visto cuellos amputados con problema. He visto cuellos amputados con bike. Y le he visto, esas no son suturas para hacer. Se van. Los cerclajes primero se van, pero se traen consigo el cuello. Entonces ahí sí no tenemos cuello, no tenemos embarazo. Tenemos que hacer cerclajes abdominales. En pacientes no embarazadas, hay que levantar ambas arterias uterinas por vía transabdominal y hacer un cerclaje en pacientes no embarazadas. Embarazarla inmediatamente y ver si eso funciona. Eso es otro tema. No, no, no. Eso no, muchachos. No lo hagan. Prefiero que vayan para la mercilene. Es mejor. Por eso se lo dije. Bueno. Y bueno, ¿quién quita? Empieza a llegar el mercilene. Creo que fue en Maracay la última hoguera. Y corrígeme, Pablo, si tú participaste en esa cirugía, ellos consiguieron mercilene. También la gente de la seccional de Oriente en Cumaná consiguió mercilene. El esfuerzo de conseguir mercilene, pero si no, no detengan la cirugía. O sea, traten de hacerlo con algo que se parezca al mercilene. Vean el mercilene y algo que se le parezca en la mercilene. Vale. Claro. Bueno, acá, felicitaciones a la doctora Padilla y Veroes, el doctor Veroes, por la valiosa colaboración a la seccional Falcón, acá de parte del doctor Bachille. Bueno, un mensaje final, si no hay más preguntas, un mensaje final de la doctora Padilla Falconiana y del doctor Veroes, a ver cómo finalizamos el día de hoy tan productivo. Bueno, más que un mensaje para ustedes, agradecerles porque nos permiten la educación continua, que es bastante importante, sobre todo en estos tiempos de pandemia, y qué mejor herramienta, qué mejor circunstancia las que tenemos ahorita. y así no haya luz, se nos cae el internet, nos conectamos. siempre existe una educación médica continua y es lo importante, no quedarnos en el pasado, actualizarnos con estas actividades, actualizarnos con las herramientas que tenemos a la mano, porque bueno, en una emergencia obstétrica, cada vez las cosas se nos están poniendo un poquito más difíciles. Gracias. ¿Y el doctor Veroes? Es así, es así, y yo refrendo lo que dice la doctora, en tiempos de crisis, educación. Eso es lo que nosotros, la mejor inversión que podemos hacer en la crisis, en la crisis por ser venezolanos, y en la crisis por padecer la pandemia. Lo mejor que podemos hacer es educarnos y hacerlo con altísima calidad, como lo que la doctora nos dio hoy. Este tipo de ecografías de emergencia es el norte nuevo, el tratamiento y el manejo de la paciente preeclántica. Observen a lo que está haciendo la doctora, porque eso viene con muchísima fuerza. Y el tema de la predicción ecográfica con el cuello uterino, eso ya tiene un rato rodando. Vamos a asombrarnos, vamos a ir nosotros mismos haciendo ecografía, vamos a ir haciendo, poniendo nuestra progesterona, vamos a ver cómo nos va con esta paciente, vamos a ver cómo nos va con la otra, con la que tuvo la cirugía previa por miomectomía, la que tuvo cirugía en cuello uterino, la que tuvo un parto espontáneo, la equi. Y entonces así vamos armando todas esas experiencias, y así nosotros podemos lograr construir una mejor atención, una disminución, una mejor atención a la materna, y una mejor tasa de morbidmortalidad. ¿Qué biografía nosotros recomendamos actualizar? Bueno, es difícil la cantidad de cosas que salen actualmente. Yo creo que la recomendación, no sé qué piensa la doctora Padilla, es irnos hacia lo que son los brazos de investigación grandes, por eso es que yo hice como un espacio, cuando yo iba haciendo la conferencia, para que sepan a quién deben tener, cuando van a hacer, son grandes brazos de investigación, y hace, ¿cómo se llaman? Estudios multicéntricos, y entonces multicéntricos y randomizados, y todas estas cosas de primer nivel. Esa es la literatura que usted tiene que constar, doctora Padilla. Bueno, gracias de verdad de la seccional Falcón, estamos agradecidos con ustedes por tan excelente ponencia, y ahora le voy a dar la palabra al doctor Alidio Castellano, para que culmine con sus palabras la presentación. Muy bien, buenas tardes. En nombre de la Junta Directiva de la seccional Falcón, quiero expresar nuestro agradecimiento, tanto a la doctora Padilla, como al doctor Leroy, gran amigo de acá, de la casa de Falcón. Excelentes exposiciones, muy actualizadas, muy didácticas, muchas gracias, esperamos seguir contando con la ayuda de ambos. Gracias a la doctora Miquilena, por la coordinación y moderación de la actividad. Gracias al doctor Pastor López, y al laboratorio Leti, por el apoyo siempre presente con la seccional. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias a todos. Chao. Encantado. Bueno, mira, me disculpan que hiciera, en nombre del gran laboratorio de Venezuela, laboratorio Leti, agradecerles a todos su presencia en la tarde de hoy, su ponencia a Jesús, a la doctora Padilla, excelentes, por ponerles un adjetivo, extraordinariamente buenas, y la información allí contenida, recordándoles a todos los colegas que esta actividad ha sido grabada, y que todas aquellas cosas que deseen ver nuevamente, incluyendo el código QR que Jesús tuvo a bien colocar al final de su conferencia, para buscar toda esta información, eso está allí, y de allí podrá usted tomar, cuando vea el video por nuestro canal de YouTube, toda esa información que usted requiere, y la puede ver todas las veces que quiera. Gracias a todos ustedes, muy buenas noches ya, y bueno, será hasta una próxima oportunidad. Bueno, de verdad que, Federico, gracias a todos. Y vamos a invitar a suscribirse a su página, a suscribirse a Laboratorios Leti por YouTube. Suscríbanse a la página de YouTube, gracias doctora, y activen las notificaciones, para que reciban la información. Así es, así es, y a indicar su medicamento. Muchas gracias. 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 La excelencia farmacéutica, es nuestro compromiso con tu salud. Gracias.